Hola, hola, hola mi gente, feliz domingo. Un domingo con un volumen de aumento 20.52%, 221 billones de dólares han entrado en 24 horas. La dominancia del Bitcoin, aunque está en negativo, todavía sigue siendo el 64.21% y la capital de mercado ha bajado un 2.19%, sin embargo todavía hay 525 billones de dólares en el mercado. Lo más interesante es que cuando la gente pensó que todo se iba al infierno, pues no. En 24 horas, cuando todo estaba bajando de precio, todas esas órdenes de compra se activaron y ¡boom! 20.52% de volumen en positivo. En el top 10 lo que podemos decir es que Bitcoin bajó y ya no creo que baje más, ya bajó donde tenía que llegar, lo veremos más rápido en la gráfica. Ethereum, noticias de Ethereum, por eso está subiendo. Ripple, bueno, los que no están en mi grupo privado, déjame decir lo que me pasó para que no le pase a ustedes. Me levanté, hice un loan con Ripple, me gané un platero a las 9 de la mañana, ya tenía mucho, mucho dinero en ganancias, tenía más de lo que hago una semana de trabajo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde tenía menos de lo que había ganado. ¿Qué quiero decir con eso? Uno, que eso deprime, eso pasa rabia, la pasas mal. ¿Y cuál es mi consejo? No hacer sobre trading. Si hiciste trading, ya ganaste, salte. No hagas como un gambling, como si estuvieras en el casino, de estar en el casino hasta que te quedes sin dinero. Así que sigan mis consejos para que no cometan mis errores. Chailin, 14.90. Chailin va a estar en 20 dólares. Litecoin, tengo noticias de Litecoin con mi gráfica. Polkadot, noticias de Polkadot con mi gráfica. BNB, tuve un loan, lo hice en 27.8 dólares y lo acabo de vender, pero la ganancia que me dio Binance no es la ganancia que ellos me dijeron. Porque una vez que lo vendí, como duré varios días en el trading, como unos 5 o 6 días, casi una semana en el trading, cuando lo vendí, como que se vendió en diferentes partes automáticamente, quitándome como 40 comisiones solamente por un trade. Así que mucho cuidado con hacer overnights en los futuros de Binance, con hacer trading y dejarlo ahí por muchos días, ¿ok? Cardano, noticias de Cardano hoy también en mi grupo de señal privado. Pero bueno, vamos a ello. Señales y análisis fundamental. Empezamos con Fan Underride. Aquí lo puse como una foto que está como rapeando aquí. Con él hoy descubrí que probablemente el Proof of Stake, el Ethereum 2.0, quiere hacer un formato que se llama EIP-1559, que es poner los fees de Ethereum en un solo precio para todo el mundo. No es que tú puedes poner el precio que tú quieres del fee para ver si el minero lo agarra más rápido o no, sino poner un fee fijo que si sube, todo el mundo tiene que pagar esa tarifa y si baja, todo el mundo tiene que pagar esa misma tarifa y así se evita todos esos problemas. Por otro lado, noticias de Cardano que creo que van a venir duro con el mercadeo, con la publicidad en Cardano. También tenemos por aquí otras noticias que empiezan aquí. Nada más y nada menos que Steve Wozniak, con fundador de Apple, dice que Bitcoin se convertirá en la moneda de reserva mundial. Por otro lado, también ejecutivos de firma de inversores BlackRock, Bitcoin tomará el lugar del oro. Por otro lado, Tomukai dice que no quiere prender las alarmas a nadie, no quiere prender las alarmas a nadie, pero este Ethereum en $553 dólares y la segunda mayor resistencia está alrededor de $832 dólares. Lo veremos en mi gráfica. Lo que sí quiero que vean es que no sé qué pasó. Yo estaba jugando a PlayStation y vi que había 28.4% para hacer el Ethereum 2.0 listo y terminé de comer y hay 48.4% de lo que se necesita en Ethereum Staking para hacer el Ethereum 2.0. ¿Qué? Estamos hablando que ya casi la mitad, ya casi la mitad para el Ethereum 2.0. Todo el mundo está diciendo que no se iba a llegar a ese monto. Ahora nadie lo sabe porque así como en dos semanas se hizo 20%, en un día se puede hacer otro 20% como hizo hoy. Y si mañana tenemos ya 60% y pasado mañana 80%, nadie lo sabe, pero fue un aumento bastante, bastante fuerte. ¿Ok? Vamos al análisis técnico. Ok, Daltoxia, las peores monedas del día de hoy para tradear. Bueno, podrías tomar cualquiera simplemente por intentarlo, por hacer algo de que mañana, si hoy está a menos 9%, mañana va a estar más 9%. Esto está solamente especulación, pero podrías ver lo que es Edge, lo que es Curve, lo que es Ethereum Classic, que tal vez mucha gente nueva está llegando a este medio y la gente no tiene ni idea que es Ethereum y Ethereum Classic, no tienen ni idea que es un hard fork, no tienen ni idea que es una bifurcación. Así que tal vez mucha gente entre a Ethereum Classic porque ven que es más barata que Ethereum y o que simplemente el nombre lo va a acompañar. Así como que Bitcoin Cash está subiendo de precio por Bitcoin. Bueno, tal vez Ethereum Classic pueda subir de precio por Ethereum. No es una moneda para hacerle hold, a mi parecer, pero para hacer una especulación podría hacerlo. Por otro lado, las mayores son monedas que tal vez, si las tienes, deberías estar pensando vendiéndolas. No creo que suban muchísimo más. Por lo menos un Wave, que está en 18%, podrías venderla hoy. Mañana tal vez bajas a 8% y la recompras con un 8% de descuento. Ripple, Ripple fue, bueno, ya les comenté en mi video. Yo hice un loan de Ripple. Básicamente con el loan de Ripple me hice 220 dólares y después hice un short a partir de los, cuando llegó a 0.40, le hice un short. Bueno, me fui a cocinar, a limpiar y cuando vi el teléfono se había ejecutado la orden porque estaba en 0.30 y algo. Se ejecutó la orden, subió a 50 céntimos, me liquidó, no tuve chance de hacer stop loss ni nada y bueno, adiós dinero. Y perdí más de 220 dólares. O sea, me gané 220 dólares y perdí mucho más que eso. Así que mucho cuidado cuando entren en futuros, siempre estén atentos del teléfono, si se ejecuta o no se ejecuta la orden, por si lo pones en un precio mayor o menor de lo que está. Si se ejecuta la orden, siempre ponle stop loss, no perder más del 5% de tu capital. O sea, no hagas mis errores porque no quiero que la gente cometa mis errores. Cardano, yo no recomiendo vender Cardano. ¿Por qué? Se los voy a decir en mis gráficas. Hice las gráficas en fotos porque si no vamos a tardar aquí hasta el 2021. Bitcoin, gráfica diaria. Ahí tengo una línea de tendencia bastante larga que podríamos bajar a 17.385. Sin embargo, tenemos en la última vela diaria, o sea, la vela de hoy, una vela martillo que significa cambio de tendencia o movimiento alcista. Esto quiere decir que el precio lo bajaron y así como lo bajaron, lo subieron. O sea, mucha gente vendió, pero mucha gente compró porque la gente estaba esperando que llegara a precios más económicos para comprarlo, ya que estaba muy caro. Entonces, básicamente, hace tres días hizo una vela doji, después hizo una vela madre, que es esa vela ahí verde. Después hizo el día de ayer otra vela doji. Hoy hizo una vela martillo. No importa que el color sea rojo, porque cuando es rojo quiere decir que hubo un movimiento de osos que vendieron y después hubo un movimiento de toros que la compraron y la volvieron a subir. Si la vela estuviera en verde y la sombra estuviera del otro lado, sería malo. ¿Por qué? Porque sería una vela martillo invertido. O sea, lo contrario. Hubiera mucha gente que compró y luego la vendieron y eso quiere decir que la gente se puede asustar y la pueden seguir vendiendo. En este cambio, en este caso, la parte psicológica es que la bajaron mucho, después la subieron y ahora la gente está con el fomo de que no la dejaron bajar y que va a seguir subiendo y la gente compra. Entonces, bueno, tenemos esa línea de tendencia mía que yo puse en los 17.385, pero tenemos esa vela martillo en vela diaria que nos indica que el movimiento va a seguir subiendo. En una gráfica menor de cuatro horas tenemos que el precio llegó el día de hoy a 17.600 dólares. Eso quiere decir que mucha, mucha gente quería entrar al mercado y puso órdenes de compra en 17.600 dólares. ¿Para qué? Porque la gente tenía miedo de que no llegara a los 17.500. Entonces la gente puso los 17.600 ahí y inmediatamente llegó ahí, subió. O sea, que el día de hoy, así como bajó mil, subió 600. Por otro lado, tenemos los futuros de Bitcoin actuales que cerraron el viernes en 18.610 y el precio está a 18.535, la cual podríamos subir 100 dólares más para rellenar ese gap. Y los futuros de noviembre, que cierran en noviembre, no los actuales, cerraron incluso más altos en 18.820. O sea, que todo indica que podemos seguir subiendo. Si cambiamos a Ethereum en gráfica de cuatro horas, podemos ver... Bueno, antes de empezar con Ethereum vamos a estar con Bitcoin. Bitcoin tiene una sobre compra en el RCI y un MACD super positivo. En gráfica diaria, en gráfica de cuatro horas podemos ver que el RCI ya bajó y podía seguir subiendo y el MACD está en negativo, pero el RCI subiendo con un volumen un poquito más bajo que hace cuatro horas, ya que el volumen está por debajo de la MACD 20 en el volumen. Ahora sí, por otro lado, Ethereum, gráfica de cuatro horas, parte alta de las bandas de Bollinger, que no es nada malo porque la gente piensa que ahí va a retroceder, que sí, bueno, que lo toca y lo retrocede porque la gente está viendo esta gráfica. Todo el mundo ve la misma gráfica y la gente dice, bueno, cuando llegue a la parte alta de las bandas de Bollinger, la vendo. Eso es lo que está pasando en este momento, pero eso no indica un cambio de tendencia bajista. Eso indica una corrección pequeña donde la gente toma ganancia, se vuelve a comprar y se vuelve a subir. Hay muy buen volumen, si pueden observar las últimas... Esto es gráfica de cuatro horas. Las últimas 16 horas hemos estado por encima de la MACD 20 en la gráfica de volumen. Tenemos ya un RSI en 71 aproximadamente y un MACD que ya se está poniendo en verde oscuro. Si vemos Ethereum de otro punto de vista, esta es la gráfica mensual, porque la hago mensual para que vean que en el retroceso Fibonacci, para alcanzar solo el Golden Pocket en los 61, tenemos que llegar a los 586. Pero para llegar a la mitad, escuchen bien, para solamente llegar a la mitad de su precio máximo. La mitad es 753 dólares. Y la otra línea de corrección de Fibo es el 0.38, que está en los 917 dólares. Así que bueno, escuchen esto para los que están nuevos ahorita en este mercado. Si tú piensas que Bitcoin, que Ethereum está muy caro en 564 y que no la quieres comprar, te quiero decir que la mitad de su precio es 753. Por supuesto, yo creo que vamos a tener por lo menos una llegada a los 586, que es el 0.61. Ahí podríamos bajar un poquito y volver a subir tal vez a los 660, que es en mi gráfica pasada que les dije que 660 es un precio que hace un triángulo que yo hice en mi gráfica pasada. Sin embargo, lo podríamos pasar y llegar a los 753, que es la mitad de su precio. Mira, el 0.5, 753 dólares. Su mínimo ha sido 62 dólares en Binance y su máximo ha sido 1.400 y pico. Por otro lado, Cardano está en la misma situación que Ethereum. Son monedas vieja escuela que el máximo de Cardano fue casi 0.4, señores. En la gráfica de Binance, tal vez en Kraken o en Coinbase sea más alto. Lo que quiero darles a entender es que la mitad del precio de Cardano son 0.20 y estamos solamente en 0.13 y el retroceso FIBO 0.61 me indica en gráfica por supuesto mensual que su próxima resistencia serían los 0.15. Cosa que lo ha tocado aquí. Esas dos velas ahí, la roja y la verde y la roja. Llegaron casi a ese 0.15. Así que 0.15 sería una resistencia bastante fuerte para después llegar a los 0.20. Acuérdense que Daniel Moody dijo que había un hombro cabeza a hombro en una gráfica creo que semanal y que podría subir el Cardano básicamente un 30%. Así que mucho cuidado con Cardano. Por otro lado, Shailink. Shailink sí llega a su máximo anterior, que si sigue el Bullroom lo va a subir. Estaríamos hablando de un 35.9% de ganancia del precio de ahora, de 14.7 que estamos ahora. Así que mucho cuidado con Shailink. Ya sabemos que el precio que está actualmente ya tenemos mucho soporte. El soporte de los 14, el soporte de los 12.5, el soporte de los 10 y de los 8. Pero bueno, ya de aquí, si nos ponemos a dar cuenta, la única resistencia que tiene es la que hizo unos meses atrás que está como en 16.5 y desde los 16.5 están los 18 y de los 18 a los 20. ¿Por qué? Ven esas velas ahí, la tercera y la cuarta que pueden ver que tiene sombras. Bueno, eso está ahí a los 16.5 y después tiene esa sombra de la vela verde ahí, que está casi en los 18, 17.9 tal vez. Así que yo creo que sí rompe eso. Ya nos vemos a los 20 dólares. KSM, si hace esta tasa, podríamos llegar otra vez a sus 50. Cuando llegó a 50 dólares era porque lo habían alistado en Binance. Bueno, podría subir un 25.64% del precio actual, que no es nada descabellado. Esos 50 dólares lo hizo hace un mes y medio. Wi-Fi, los que ya no hicieron short, no les recomiendo que hagan short. Ayer en mi grupo privado pusieron un aviso para hacer short de Wi-Fi, que no la puse yo, la puse a otra persona, que la pegó y le doy felicitaciones a toda la gente de mi comunidad que la agarró. Yo no la agarré porque estaba deprimido ya con la pérdida de Ripple en el short, pero hay que saber cuándo parar. Y bueno, ya yo paré, lastimosamente paré mal porque me hubiera ido bastante bien con el short de Wi-Fi. Pero bueno, si no estás en mi grupo de señal privado, son solamente 10 tether de colaboración para que apoyes este canal y veas señales mías y veas señales de muchas personas, donde la cual toda la comunidad simplemente copiamos y pegamos, que no nos cuesta nada copiar y pegar señales, si tú tomas la decisión de entrar o no a esas señales. Ya yo no creo que sea buen momento volver a hacer short. ¿Por qué? Porque el short llegó aquí a los básicamente y aproximadamente a los $22,000, $21,900. Que justamente aquí podemos observar que llegó ese precio ahí, tenía una oscilación como una pequeña capitulación ahí, como que estaba consolidando. Bueno, aquí volvió a llegar ese precio y ya volvió a subir. Vamos a ver qué pasa con Wi-Fi, se ve un volumen explosivo. Así que podría seguir subiendo. ¿Por qué? Porque el R6 no está ni en sobrecompra ni en sobreventa. Y el MACD en gráfica de 4 horas está a punto de chocar. Bueno, no a punto, pero ya se están acomodando para hacer el cruce. ¿Ok? Así que si quieres ahora hacer un loan a Wi-Fi, te deseo mucha suerte. Polkadot, ya tenemos este triángulo por aquí, por supuesto en gráfica semanal. Y hay que verlas en gráficas grandes, porque no vale la pena hacer scalping como unos locos cuando ya los precios están tan elevados. ¿Sabes? Entonces aquí podemos ver que si compras Polkadot, hay un triángulo que lo rompió, lo rompió hace 1, 2, 3, 4, 5, semanas y media. Esta vela madre que hizo la última semana, que es esta de aquí, donde llegó el precio a 5.6, nos puede indicar un precio que del máximo al mínimo podríamos llegar a los 8.1, 8.1 dólares Polkadot. Sin embargo, tendríamos que ver que tendríamos que pasar primero su último máximo en 6.8. Y con Litecoin, tenemos la misma que Ethereum, lo mismo que Cardano, Viaja Escuela, una moneda que en su momento fue como que una prueba de Bitcoin. Una moneda que de su máximo a su mínimo podemos observar que el retroceso Fibo de 0.61 está en 143 dólares y que solamente la mitad está en 180 dólares. Si podemos ver aquí la mitad 0.5 está casi en 200, como en 180 dólares. Su máximo ha sido de 370 dólares y su mínimo ha sido de céntimos, de un dólar. Así que bueno, de 84 dólares al objetivo 0.61 está casi en 145, 150 dólares que podría llegar, haciendo una ganancia bastante considerable. De 84 dólares que está ahora, si tú piensas que está muy caro para comprar, bueno, el objetivo 61 está en 143 dólares y la mitad está en los casi 200 dólares, como ya les comenté, de 180 dólares. Y que solamente sin llegar a la mitad de su precio, sino ya nada más llegar al retroceso Fibo 0.61, estaríamos hablando de un 67%. Espero que les haya gustado mi video y nos vemos en un próximo episodio. Dale like, suscríbete y recuerda, Telegram gratis, señal privada, solamente 10 dólares de colaboración. Adiós.